Solucionando a medida que vamos mostrando el progreso. Esto es súper útil cuando se trata de la actividad de fundraising. La actividad de fundraising se refiere a cuando estamos buscando recaudar fondos para nuestra lucha social. Cuando una persona va a realizar una donación, es muy importante que le demos, o sea, que le mostremos los motivos por los cuales su donación es importante. Esto es uno de los objetivos de sensibilización y de denuncia, es que además les estamos demostrando hacia dónde están yendo sus donaciones y cómo ellos están siendo agentes útiles en el cambio de esta problemática. Acá tenemos algunos ejemplos de ese hiperactivismo que nos estaban pidiendo. Tenemos Manos Unidas, que es una campaña que muestra los efectos de la pobreza para concientizar sobre los efectos de la misma y de la realidad que viven millones de personas en los países más desfavorecidos. Yo de verdad les invito a que revisen cada una de estas iniciativas en internet una vez que se termine la clase, porque de verdad valen la pena y nos guían mucho respecto al objetivo que queremos conseguir, que es que ustedes se conviertan en agentes de paz y que puedan gestionar su propia campaña del ciberactivismo, bueno, tocando algún tópico importante de su comunidad. Tenemos la del atentado del 11 de septiembre y bueno, acá nos dicen que Manos Unidas es muy buena, bueno, ya alguien la vio. También para la situación en la que estamos ahorita, de hecho se les va a hacer como bastante llamativo, o logramos por la libertad, es una iniciativa muy futurista, la diría yo. Si no estoy mal por parte del gobierno de España, los invito a revisar los videos en YouTube, se van a quedar como impresionados. Allá arriba les dije que se quedaron un poco con la pregunta de si se habían cambiado los paradigmas. Cuando hablamos de esto, bueno, cuando les hice esta pregunta me refería un poco a este punto del periodismo ciudadano, que es denominado como una nueva alternativa. El periodismo ciudadano tiene muchos nombres, es periodismo 2.0, participativo, periodismo de calle, etc. Y es un movimiento en el que los propios ciudadanos son quienes se convierten en informadores. Le permite a cada ciudadano formar parte del proceso de creación y difusión de la información. Es un fenómeno que está muy alentado por este crecimiento que venimos hablando de las redes sociales, donde todos sentimos que tenemos las herramientas a la mano para poder interactuar y para poder crear y distribuir contenidos. Acá tenemos el ejemplo del caso de Birmania, el caso de Birmania también los invito a revisarlo. Un caso muy evidente de periodismo ciudadano, donde este país, que si no estoy mal está en Asia, como que sufrió una convulsión interna, hubo toda, o sea, se sacó del país, se canceló, por así decirlo, la actividad periodística dentro del país. Y lo que logró dar a conocer a las autoridades internacionales lo que estaba sucediendo dentro de Birmania fue una actividad de periodismo ciudadano. De verdad, los invito a revisarlo también, porque les puede ser de muy buena guía. ¿Por qué decíamos que suponía la creación de un nuevo paradigma? Es porque hablamos de que en el mundo periodístico cambió algo. Ahora, el ciudadano no es solamente el espectador, sino que hablamos de una especie de ciudadano periodista que adquiere una gran independencia respecto a los medios de comunicación que antes solía consultar. Porque ahora ellos, como espectadores de primera mano, que además tienen a su ICAMS, herramientas que les permiten mostrar su realidad, tienen la capacidad de transmitir las informaciones de una manera mucho, mucho más actual e instantánea. Además, las nuevas tecnologías les permiten transmitir estos hechos no solamente escribí algo que estaba pasando, sino que además puedo montar evidencia fotográfica, videos, o hacer producir yo mismo material, etc. Nos dan muchas facilidades. El periodismo ciudadano también favorece mucho el debate de los temas, que al parecer en estas plataformas suele ser alto. Cuando ustedes colocan una noticia o cuando ven una noticia que publicó, por ejemplo, alguna persona en Twitter hizo una denuncia, en mi comunidad está pasando esto, suele ser muy común conseguir debajo otras personas que comentan, que retutean, que hablan de lo que está pasando, dicen a mí también me sucedió esto, y ahí como que capaz no lo vemos, pero en realidad eso está haciendo crecer el asunto. Lo está nutriendo de, oye, esto es un problema real porque no se trata solamente de un tema individual, sino que le está pasando a Ares y también lo da a conocer. Acá en Venezuela, con el tema de la censura que, bueno, que nos arropa, esta fue una iniciativa muy llamativa llamada El Bus TV, que era periodismo offline. Eran un grupo de jóvenes que se subían a las camionetitas y comenzaban a leerle las noticias a las personas que iban sentadas allí. Les decían todo lo que estaba pasando, todo lo que no salía en los medios tradicionales, porque, bueno, no se permite que se coloquen allí, porque les pueden generar problemas. Ellos los leían todos completamente. Y además, ayuda mucho con el tema de que capaz no estamos tan unidos al tema periodístico actualmente. Sentimos que como que no nos sentimos motivados a ver noticias, a escuchar lo que está pasando. Y en realidad es súper importante que lo tengamos en cuenta porque no se trata solamente del problema de una comunidad, sino de un problema de ciudadanía en general. También los invito a revisarlos. Bueno, este tema del periodismo ciudadano es muy chévere, nos da muchas, muchas herramientas, nos permite sentirnos más empoderados respecto al tema de la creación de contenidos. Pero hay que entender que el hecho de llevarlo a cabo no nos convierte automáticamente en periodistas. Hace falta tener muchas cualidades para poder ejercer este oficio. Hay que averiguar, hay que contrastar, hay que ordenar todas las informaciones, valorarlas, cuáles son importantes, cuáles no. Hay que confirmarlas, que es uno de los problemas más grandes a los que ha dado origen este tema del periodismo ciudadano, que se debe realizar con mucha, mucha responsabilidad. Son las fake news. Las fake news son las noticias falsas. Y acá tenemos un escrito que nos dice que el 85% de los encuestados consideran que afectan a la democracia de un país. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos cuando decidimos ejercer periodismo ciudadano y no lo hacemos de una manera consciente. Aquí tenemos unos tips sobre las fake news, o sea, sobre cómo combatirlas. Dice, buscar la información en internet y corroborar que otras fuentes de otros medios oficiales hayan abordado el tema. Es lo principal. Acá tenemos cómo identificar fake news. Acá tenemos cómo combatirlas. Es prácticamente lo mismo a cómo identificarlas. Lo primero que hay que hacer es dudar. Duden de toda información que les llegue a sus teléfonos. O sea, piensen, valoren por un segundo, si de verdad una información tan importante va a estar circulando en el formato de una nota de voz. De una persona, además, que no conocemos y que no sabemos que se identificó como el general Pepito Pérez. Y nosotros no sabemos quién es el general Pepito Pérez, pero Pepito Pérez está mandando una nota de voz que, bueno, tiene a todo el mundo súper ansioso porque, según, va a pasar algo monumental en el país. Vamos a dudar de toda la información. Si una información es demasiado sorprendente, si se hace demasiado viral rápidamente y nos cita fuentes oficiales o expertas, podemos estar frente a un caso de fake news. Recuerden que estas informaciones virales lo que quieren es como que extenderse de la manera más rápida posible, generalmente con el objetivo de causar pánico en la sociedad. Y por eso es muy importante que tengamos la responsabilidad de dudar, de contrastar las informaciones que llegan a nuestras manos. También vamos a tomar en cuenta su procedencia, lo que les decía, quién le envía, en qué formato circula. De verdad, si el día de mañana van a hacer un atentado contra el presidente, esto es una información que me va a llegar a mí en una nota de voz que me envió mi vecina del 4D, que además de eso no tiene Wi-Fi. O sea, duden de todo y tomen muy en cuenta las informaciones que les lleguen y el formato en el que está. De verdad, si es una información importante, debe aparecer en algún lugar de internet donde yo pueda corroborar con un medio que sí tiene credibilidad, que ya tiene una trayectoria ante el público, que la noticia esté allí. Y revisamos la fecha también porque es muy común que se saquen las noticias de contexto. Cuando esto genera mucha desinformación, pasa mucho que te llega un video de mira cómo se está quemando la bomba de la esquina de mi casa. Y esto pasó hace tres años y solamente para generar pánico. Hay que leer a profundidad, analizar la coherencia que tienen estas informaciones antes de sacar conclusiones y de difundir la información. Es importante, hagan todo este proceso antes de difundir la información, porque si no, lo que estamos haciendo es colaborar con la propagación de estas fake news, que como leíamos arriba, lo que hacen es atentar contra la democracia del país. Entonces, bueno, acá nos dice Isabel Quiroz que todas las clases van a estar disponibles en el Classroom y en las cuentas de YouTube de Oportunidad y de la Universidad Monte Ávila. Bueno, nada, Gaby, si quieres venir acá a despedir la clase, recuerden que, bueno, tienen todos los contenidos en el Classroom. Les vamos a montar las clases en un ratito, vamos a esperar de verdad que el Internet colabore. Y les vamos a dejar una actividad para que ustedes pongan en práctica los contenidos que adquirieron el día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden volver sobre las clases que van a estar montadas allí. O si no, también pueden escribir por el grupo de WhatsApp. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la facilidad de audiencia. Sí, seguro. Habla María Gabriela ahora. No, bueno, nada, que cualquier duda que tengan la podemos conversar y que no se preocupen que todo el contenido va a estar en Classroom. Y cualquier duda que tengan, y bueno, se les va a dar la actividad. Listo. Sí, de igual manera, cualquier cosa podrán consultar por el grupo de WhatsApp. Va a estar en la, tanto en Classroom como en el YouTube, en la canal YouTube de la Universidad y la Asociación Civil de Oportunidad. Toda la información. Muchas gracias, nos vemos mañana, pues, todavía. Ok. Feliz día a todos. Aquí, porque esto nos dice que expliquemos cómo es la mecánica del curso. Si mañana, diario, hasta ahora, si las clases van a estar grabadas. Sí, las clases van a estar grabadas, se van a grabar todos los días y se las va a enviar al Classroom al canal de YouTube. Para que puedan ser consultadas, las estudiantes de la universidad enviarán una asignación diaria que es parte de la evaluación y de las cosas que vamos a garantizar para certificar el programa. Este, por ejemplo, va a ser notificado exactamente el horario. En el caso de mañana, está por confirmar el horario exactamente, pero los demás días ya están previstas las horas de clase que se les viene el correo informándole el día y la hora. De hecho, si no estoy mal, profe, corrígeme, creo que hoy, bueno, fue la clase más larga porque era la clase de presentación, este, para que nos conociéramos, para que supiéramos un poco cómo íbamos a trabajar, los contenidos que íbamos a tocar, pero creo que a partir de ahora todas las sesiones van a ser de dudas, ¿no? Correcto. Sí, va a ser. Exacto, a partir de ahora el material va a estar colgado en el Classroom, ustedes lo van a revisar antes de la sesión de dudas, y bueno, vamos a aparecer por acá para solucionarlas y para discutirlas. Creo que la clase de mañana no tiene el horario todavía, si no estoy mal, creo que es en la tarde. Sí, verificamos los horarios, igual ya, como decía Luis, ya está, se los enviaron por correo electrónico cada detalle, igual cualquier notificación adicional se la mandamos vía WhatsApp, ¿ok? Además, bueno, no está de más agradecerlos a todos por este tiempo, sé que fue un poquito largo hoy, pero bueno, era importante que todos tuvieran la inducción general, porque, bueno, esto como les decía al comienzo, es todo un mundo, hay todo, hay gente dedicada exclusivamente a las redes sociales, y entender, resumir a un mundo entero en apenas unas tres horas no tuvo fácil, ¿no? Pero bueno, tienen las nociones generales, ahora vamos entonces a comenzar ya con la aplicación práctica de este activismo o ciberactivismo como tal. Para lograr, bueno, cumplir con el objetivo de este taller, que seguramente les va a encantar desarrollar las piezas y todas las actividades que vamos a ir haciendo progresivamente, ¿ok? Gracias a todos por estar acá, seguimos entonces en contacto, nos conectamos mañana, atentos entonces al WhatsApp para la confirmación de la hora exacta, ¿ok? Feliz día para todos. Seguro, feliz tarde. Gracias, saludos. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.